Marrón Fernández Marrón Fernández Grande Acosta Efecto Cypher Agarra ahí Yo también he vivido como una mierda Pero me alegra Perdón por los cristales Hola Costa Rica, Chepe, San José Aquí Grande Acosta Te mandamos un saludo para 710 Amor Sebe one O'Glove Presentamos el Pa' For Me Ground Gracias por el Amor Los Bombas Mucho rap América Latina Desde el palo, niños ricos, carritos de puertas Y a falta de piscina, una cisterna Y en apagones, cocuyos, a falta de linternas